¡Hola amigos! ¿Cómo será que esto es un nuevo gameplay en el que hoy vamos a jugar? Mac Pixel ¿En qué consiste este juego? Muy bien, me vale como es un intelectual ¡Sos presenta! Para, 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 para Wow, wow, wow Muy bien, a muchos se les hará conocido este juego Pues consta de que tienes que salvar las expresiones El HistoryModdy no me lo he pasado aquí Pero aquí, en mi iPad, de hecho Miren Yo ya me pasé el HistoryModdy Así que es algo porque en el iPad yo también tengo el MC Pixel MC Pixel, ahí está Y en este yo ya me pasé el HistoryModdy Así que no tuviera sentido De hecho estoy aquí No tuviera sentido que Volverme a la pasada con que ya me supiera todo Porque yo cuando subo un video a canales que no lo he jugado O que si lo he jugado es porque se puede jugar El HistoryModdy lo vamos a pasar Aquí no me lo he pasado porque aquí no lo he jugado Y el Ender's Moddy es igual que el HistoryModdy no más que aleatoriamente Extras no tengo ninguna porque aquí no me lo he pasado Y vamos a ir a Free DLC Yo creía que solo te iban a regalar uno y los demás no Pero estaba equivocado Ya sé Si notarán atrás el escenario diferente es que hubo cambios en la casa Este Este No me acuerdo si ya lo jugué Pero El de Navidad Este de raro ya lo jugué Así que Creo que todos son gratis Así que nos vamos a ir a jugar El indie este también lo jugué Así que nos vamos a ir a jugar No, 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 no Nos vamos a ir a jugar este que me llamó la atención User Park B Hay muchos User Park Porque yo creo Muy bien Mientras carga el estilo Explica Ah, no, no, nada, nada Se me olvidó Pero ya cargó Así que vamos a jugar Voy a agarrar esto Y lo voy a llevar a la computadora Correcto Pixel Dore 1964 Ready Loa Transparted Google We Go Ajá Y eso Expletado Muy bien Eso consiste en juegos Gritar las explosiones Muy bien Ahí hay como un pedazo de tierra Muy bien No se nota mucho Ay, Pixel No se nota Muy bien Ahí estoy yo Y otro vatico ¿Dónde es esto? Esto se parece a Terraria De hecho Es Terraria Pues Oh no No, no Quítate eso Quítate eso Quítate eso No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no supo Que tenía que quitarse Eso de Porque es un slime Y lo se Se movió mi de este Ey 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 Lo tengo que arruinar Ay, no puedo parar Ayúdenme 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 No puede ser No puede ser Muy bien No me voy a hacer para tirarse de nuevo Ah, ¿qué pasa? Ah, agarra eso Háselo ¡No! Supongo que se me habrá pasado Pero seguimos vivos y eso es lo importante Vamos a ver, ¿qué hice? Ah, explotó de todos modos Muy bien, si ven que pasa rápido A veces esto es porque le pico Voy a agarrar la bomba, de hecho ¿Qué hice? ¿Salve el día? Ah, no Oye, no importa con ello, he salvado el día Ahora, creo que ya tengo como Visualizado lo que voy a hacer Voy a agarrar esto ¿Dinero? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¡No! ¿Quién come oro? No, la lógica es comer oro Estamos en Terraria Ahora voy a agarrar el conejo ¿Y qué pasa? No tiene sentido este juego Muy bien Este lugar no lo recuerdo Voy a agarrar el, ¿eh? Se lo va a dar a Megaman Tómatelo Tira rayos Tira rayos, tira rayos Vamos, ¡Pam! ¿Salvamos el día? ¿Qué? Salvamos el día Muy bien, ahora estamos Aquí de nuevo con Zelda Voy a agarrar la bomba Y explotó Tenía Pero seguimos vivo Muy bien Muy bien Estamos aquí ahora Y Agarro la poción La doy al tipo ¿Qué acabo de hacer? Es que Es que no Este juego no tiene sentido Bueno, sí Ya lo voy a decidir En la campaña Nada tiene sentido Pero es bien Tiene un poco de sentido Ahora en lugar De arreglar Me voy a ir De hecho Muy bien No sirvió de nada Vamos a pasar rápido Voy a echarlo encima de esto Ahora Muy bien Aquí Salvé El día Salvamos el día Muy bien Estamos en terraria De nuevo Muy bien Ahora voy a agarrar El tipo ¿Qué hice? Es que explota por todo Todo explota En este juego Muy bien Ya Voy a ver A ver Link Escúchame Yo me voy a ir ya Sí ¿Qué estás haciendo? Ajá Como salió ¿Va a apagar la bomba? Muy bien Ya casi nos pasamos Todas estas cositas Ahora Le voy a picar El de este Y ya Pic, pic ¿Qué acaba de hacer? Es que el tipo Se enoja por todo No entiendo ¿Qué tiene ese tipo Contra nosotros? Pero ahora Voy a agarrarla De esta Y voy a poner ahí Pero agarré Bueno No cambio nada Eso no importa Ahora voy a agarrar La antorcha Que ya estoy enojado Pero quémate Torch is light Ay Si es cierto Siempre En terraria Cuando le pregunta Le llevas algo Te dice algo Super lógico El tipo Tengo tierra La tierra es tierra Este tipo Como me enoja Ahora voy a agarrar esto Y voy a patear Si lo tiro Y explotó Es que no tiene nada De sentido este juego Bien Ahora me voy a ir Simplemente a la computadora Ready Load 16 7 Tony Apresto Tono 16 S Tono Ajasi 3 Ajasi Axel Ah Si que iba a poder salvarme Pero no Ahora estamos con el día De nuevo Movil Ay Me voy a matar al día Where is Debo Es que explota todo Muy bien Voy a hacer algo Aquí por el escenario No Que haces Es que es algo Que yo ya hice Muy bien Ya ya MSPixel Ya sé Ahora tengo la idea De Agarra la nota Y me voy El Glenderman Y explotó Es que creí que Creí que No se podía salvar Y voy a agarrar Algo que pueda agarrar Si agarro la antorcha Me voy con ese tipo Y lo quemo Y él se quema Y se quema Y se quema Ahí que salve el día Y quito el mono Lo tiro al cielo Ahora si salve el día Sigue ahí Eso no tiene lógica Y salve el día Muy bien Muy bien Volvemos aquí Y ahora voy a intentar Romper los cables Y vuelve a picar Y es que yo no estoy haciendo nada Le pica y ya Es que le pica solo Muy bien Ahora Voy a agarrar la nota Pero en lugar de picarla ahí Voy a darle arriba Y no La vuelve a meter Es lo que les digo Y si voy con el tipo así Oh Oh no puede ser No Salve el día Muy bien Salve el día Ahora aquí hay que poner Nuestra atención ¿Qué es eso? Oh my god Se está quemando Haz algo ¿Qué? Te hiciste niga Se hizo niga No Esplotó Ahora voy a agarrar esto Me voy a ir para acá A ver qué pasa ¿La quemé? ¿La quemé? ¿Qué? ¿Qué? Ve a la puerta Se tumbó ¿Quién eres? Se está quemando Se está quemando Se está quemando Quiero la mano Esplotó En Vendervar ¿Me salgaste? Oh yeah Y es que me pasamos My pixel Hoy me hace pixel Como yo le llamo Lo aden Pero hay muchos más DLC Que no me gustaría Dejarlos con un DLC Nada más Como por dos DLC Y nos vamos a ir A Hair Park Que sería un tipo Con letras en la portada Así que pienso Que puede estar divertido Bueno Como yo soy muy científico Y hice muchas cosas De esas Pues seguramente Me pasé esto en segundos Porque se trata De científicos Claramente Muy bien Lo carga Muy bien Se puede recargar Mientras tanto Pero yo Yo no lo voy a hacer Porque me puedo caer Como ahorita Muy bien amigos Tuve que Apagar Bueno no apagar Quitar el juego Y volver a ponerlo De hecho Porque Pues yo digo Que ya ya Quita de Mira le voy a aplicar esto Me va a caer la roca Y nos vamos a ir de esto Nos vamos a ir a Free DLC De nuevo Bien Ponte las de este Y tírate Ahí vamos Lo aden Carga Y nos vamos a ir de nuevo Para acá Era para ayer Muy bien Nos vamos para acá Y lo volvemos a cargar A ver si nos sale esta vez Y espero que nos salga esta vez Porque si no nos sale Pues no nos salió Muy bien Muy bien No tardo casi nada De hecho No hice corte No se ni porque Aplaudí Es una ranita ¡Ah! Ten Toma ranita No Perdió su vida Ella explotó todo Muy bien Ahora estamos en la ciudad Y Y Y me puedo ir De hecho ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ven? Joder Es muy raro Muy bien Eso no importa No importa No importa ¡Darpeger! ¡Batman! ¡Oh! ¡No puede ser! Todos están unidos ¡Ah! ¡Bórralo! 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 En serio A ganar ¡No! Explote ¿Qué haces? No importa No importa Muy bien Ahora estamos aquí En una casa Una Un viejito Oiga viejito Déjame ser bastón ¿Este bastón? ¡Oh! ¡Oh! ¿Listo? Ah Bueno ¿La pasamos? Un misil Un misil Está cayendo Un misil Un misil ¿O no puede ser? Es algo Mauricio ¡Dinero! El dinero El dinero ¡Pégale a la tele! ¿Vale gallina? ¡Pasa algo! ¡No! Tiene que haber alguna solución ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Muy bien Un teclado gigante De hecho ¿Quién tiene teclados así? Ah Igual a cinco Este error ¡No! Ahora se explotó El teclado Muy bien Vamos a la A la nave Que forma de rata De hecho No sé A ver Vamos a pelear Contra esta amiga ¡Pum pum 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 pum! ¡Oh my god! ¿Ahora qué? Y explotó de todo Muy bien Me explotó Explotó Volvemos a la ciudad Donde No había nadie De hecho Y si me voy Y ya ¿Qué haces? No pasa nada Que tenemos que ir Con el teclado Muy bien Darth Vader Batman Un hippie Bueno No sé Y si agarro esto Lo borro ahora No puedo hacer eso Principalmente Bien Al parecer No Volvemos a la nave O cohete Ahora Voy a agarrar Una gallina Y la voy a poner ahí ¿No? ¿No? Bueno Nos vamos a saltar esta ¡No podemos! Debe tocar de todo 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 Lo toco Todo Lo toco Todo Lo toco Y Explotamos De hecho ¿Cómo vamos a parar La caída? Y volvemos al teclado Mágico Ve 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 Y Star Y Explotó todo Muy bien Ahora voy a pegar Simplemente a la rana Sin nada Pa 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 Murió de nuevo Explotó Muy bien Vamos a saltar esto rápido Voy a agarrar la bomba Muy bien No puedo hacer nada El dinero El dinero Es la clave El dinero 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 Aprende algo Dinero Voy a ir a tocar ¿Qué es esto? Muy bien No Explotamos Muy bien No importa Volvemos al teclado Mágico Y si ahora A ver A Bro Existar Error Muy bien Ahora voy a agarrar el gas Y lo voy a intentar tirar No lo puedo Lo voy a pegar al nina Con el gas Pa 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 Nos salvamos Muy bien Esa era de oro Oro no sé Es que es tema difícil Estamos en la ciudad Y ahora Voy a agarrar la bomba Que nos vamos a ir Es que no se puede hacer esto Es demasiado difícil Y si lo tapas Y sin más Ah 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 Esa es de todo Voy a ir a un teclado ¿Cincuenta? Si este es mi error Es que no, no No entiendo ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada Comemos a la nave esta Voy a agarrar el líquido Y lo voy a echar aquí Es que no entiendo ¿Qué tenemos que hacer? Está muy raro de hecho Le voy a picar a todo No Plutó Volvemos al mouse Es que pasa el error ese Oye Ahora voy a agarrar esto Y voy a ir para acá A ver Es que miren Está muy difícil esto ¿Y esta bomba? Ni idea Muy bien Muy bien Me veo un poquito Rostro ¿Qué onda? Tengo que agarrarla Y si agarro la B Y la pongo en la E Oh No puede ser No Se tiró Eso lo pude hacer con la bomba Creo que si nos tiramos con la bomba G Dice la G Y sumamos una B Y pasa el error Que ahora Voy a agarrar esto Y nos vamos a tirar agua Con agua No explotó No explotó Ahora volvemos al teclado Y dice B más B Voy a agarrar la B Y le voy De hecho voy a poner la combinación aquí B B B y la más ¿Dónde está la más? B más B A Más A Tal vez tengo que agarrar la B Y llevarla el 5 Llevarla el 5 No A Más A System error La W La W System error U Se quitó la U Sí Salta de aquí De hecho Aquí ¿Qué pasa si le pico a esto? Bueno no importa Voy a picar aquí Muy bien Aquí Aquí Muy bien Para los que no creen que no me lo han pasado aquí Muy bien Se meten mono No tengo ningún extra aquí desbloqueado Pero Si este juego les gusta Puedo volver a subirlo Pasándome el modo historia Para ya desbloquear esto Porque yo ya el modo historia ya me lo pasé Y el inglés mode Ay no Bloque Bloque porque no me ha pasado el modo historia Así que Es bueno Espero que sea este video No olviden darle like Suscribirse Un gran abrazo Adiós